Hola a todos, para los que todavía no me conocen, mi nombre es Carlos Torres, soy uno de los colaboradores de la marca, mi oficio es ser cocinero, provengo de una familia de hosteleros de toda la vida, tenemos varios restaurantes en un pueblecito de Toledo que se llama Villacañas y además hace poco que conocí a la familia Ramírez y bueno, me enamoré de ellos y el enamoramiento creo que ha sido mutuo y ahora intentamos trabajar un poco en coordinación para conseguir que esta gran marca sea aún más grande, intentamos asesorar a la gente, ayudaros a ser mejores, animaros a que sigáis creciendo y mi trabajo simplemente es acompañar a Julio y Álvaro cuando hacen las visitas, ayudar en sala de despiece, ayudar a Mari con el I más D, soy como un colaborador de todos que intento buscar mi sitio con esta gran familia que me ha acogido y que me ha dado tantas cosas que aprender de vosotros y nada, para lo que me necesitéis ya sabéis que aquí estoy, muchas gracias a todos y nada más, gracias. 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 Gracias.